Hola que tal amigos, les saluda el chef Omar Sandoval, bienvenidos a Cocinando al próximo nivel con Royal Prestige. Y el día de hoy nos sumergiremos en el delicioso mundo de los helados. Los helados son un postre frío y cremoso que se elabora a partir de ingredientes lácteos como leche, crema de nata, adicionado con azúcar y sabores para complementarlos como por ejemplo frutas, chocolate, frutos secos, galletas o algunos otros sabores. El origen del helado se considera incierto ya que a lo largo del tiempo ha sufrido diferentes modificaciones. Hay evidencias en que los chinos ya consumían una mezcla de leche y arroz congelada hace más de 2000 años. También se cree que los persas antiguos consumían una bebida helada hecha con agua de rosa y frutas. Los romanos tomaban bebidas heladas hechas con nieve mezclada con frutas y miel en la época del emperador Nerón. Se cuenta que había algunos esclavos en las montañas que recogían la nieve y luego la mezclaban con frutas y jugos para hacer un postre llamado helado. Pero bueno, el origen es incierto pero en la actualidad sabemos que podemos disfrutar de grandes opciones. Existe una variedad infinita de posibilidades cuando hablamos de helados. La base puede ser una especie de salsa inglesa, yogurt, crema, diferentes lácteos. Pero bueno, eso es lo que hace muy interesante el mundo de los helados acompañados de diferentes texturas. Frutas como mencionamos hace un momento. Y el día de hoy vamos a consentirnos con uno a base de crema, frutas rojas y unos tropiezos de amaranto que me encanta. Así es que vamos a comenzar. Ya en el tazón de Royal Prestige tenemos crema. Esta es crema natural a la cual le voy a agregar diferentes frutas rojas, cual me encanta y lo hace único. Podrían utilizar alguna otra fruta pero la base es esta crema. Fresas va para adentro. Igualmente vamos a agregar un tanto de frambuesas. Y esta acidez de las frutas rojas en los helados me parece bastante especial. Y balanceando la receta vamos a colocar un tanto de miel que será el tono dulce de esta preparación. En casa les recomiendo que hagan esta preparación y pueden variar tal vez la crema por alguna otra como la deslactosada. Ahora hay una posibilidad también muy grande en ese sentido. Y lo mismo con el edulcorante, es decir, con el elemento que va a endulzar. Vainilla. O sea, va para adentro un tanto. Una buena dosis que se siente y se perciba a los sentidos. Y vamos mezclando todo esto de manera uniforme. Y les comentaba que va a tener un tanto de amaranto, proteína vegetal y grasas también muy positivas. Cacahuate. Que primero lo hemos, digamos, tostado para que tome mucho más fuerza. Y lo que resta es hacerlo uniforme y llevarlo al congelador por 24 horas aproximadamente para que esté bien firme. Nos vamos a apoyar del extractor de Royal Prestige para lograr la consistencia ideal. También existen helados de manera industrial, obviamente, pero este que es casero es una delicia. Pasado este tiempo de aproximadamente 24 horas, o bueno, puede ser más, tenemos ya la mezcla evidentemente congelada. Yo rompo ligeramente con mucho cuidado. Previo a esto lo saco del congelador 5 o 10 minutos antes, dependiendo de la temperatura ambiente. Y exactamente quebramos así para entonces poder hacer magia con nuestro extractor de Royal Prestige. Donde podemos disfrutar helados que van a gustar a chicos y grandes. Diferentes sabores y mezclas. Así es que vamos a comenzar a darle vida a este helado de crema con frutas rojas, amaranto, cacahuate. Ya tiene en el interior el cono precisamente para hacer helados y sorbetes. Solamente es ponerlo a funcionar. Voy a abrir aquí la tapa de seguridad y vamos a comenzar a colocar exactamente estos, digamos, pues cubos ya troceados de la crema. Y todos los ingredientes que comentábamos, repito, importante, sacarlo previo del congelador para evitar que si esté congelado, no se nos vaya a deshacer, pero que no esté demasiado, digamos, pues congelado o duro, ya que puede obviamente complicarnos un poco el proceso de elaboración. Bueno, así es que una vez que está esto, y me encanta de verdad esta gran posibilidad de trabajar los helados o sorbetes con nuestro extractor. Pero vean nada más la consistencia que genera, el color que toma debido a las frutas rojas. Pero igualmente si lo hicieran, por ejemplo, de mango, es una gran opción. No sé, durazno, ¿no? Cada quien tiene sus frutas preferidas. Frutas de temporada, lo cual recomiendo muchísimo. Y así voy a continuar hasta terminar con toda la mezcla. Pero no sin antes mostrarles precisamente esta consistencia que es realmente maravillosa. Y en un momentito más, definitivamente lo tengo que probar. Bueno, ya hicimos un helado, ahora hagamos un sorbete o nieve de mango con menta. El sabor, el aroma es extraordinario. Es muy sencillo y evidentemente es a base de agua, no vamos a utilizar ningún lácteo. Y por eso vamos a colocar esta agua en nuestro sartén de 8 pulgadas Nobel de Royal Prestige. Para entonces que comience a hervir. En un momentito comienzo a encender el fuego. Pulpa de mango va para adentro, toda la vamos a colocar. Y hago esta mezcla precisamente para poder intensificar los sabores y que se complementen de gran manera y haya una mejor armonía. Agua, la pulpa del mango, la menta fresca, así en hojas. De hecho va a estar presente, digamos, en la nieve de una manera muy especial. Vamos a agregar un tanto de azúcar. Esto es al gusto, puede ser algún otro edulcorante si así lo desean. Con eso es más que suficiente. Va a depender también mucho de la maduración del mango. Este como está de temporada utilizo un tanto menos. Y jugo de limón que me parece totalmente un acierto por, digamos, la acidez que tiene y entonces el contraste que genera. Encendemos ahora sí. Nada más da un ligero, ligero hervor y va para afuera. Después de eso lo vamos a vaciar en un tazón. Lo llevaremos a congelación para que tome estructura. Una vez congelado vamos a hacer magia con nuestro extractor de Royal Prestige. ¡Qué gran opción! Evidentemente podemos hacer diferentes nieves, sorbetes con frutas de temporada, diferentes hierbas aromáticas. Una infinidad de posibilidades. Me estoy saboreando tremendamente este sorbete de mango y menta. Y para eso tenemos nuestro extractor de Royal Prestige. Para hacer magia, sorprender a la familia, a los amigos y hacer postres en casa de una manera sumamente sencilla. Así es que ya previamente saqué la mezcla y la trocé. Esta mezcla que ya está congelada para poder entonces pasarla por nuestro extractor y que vaya resultando el sorbete. Tengo que comentarles lo siguiente. Cuando hacemos mezclas que no contienen lácteos, hay que tener mucho más cuidado porque al ser agua tiene un tanto menos de estructura, digamos. Vamos a liberar la tapa de seguridad para que comience la fiesta fresca. Llegan sus propias combinaciones. Eso es algo maravilloso de poder hacer sorbetes y helados en casa. La consistencia me encanta. Voy a subir un poquito para que ustedes puedan observar perfectamente bien. Esto. Vean nada más. Consistente, uniforme, cristalino. Y el sabor es único. Con su permiso. Mmm. Sabor garantizado. Vamos a cerrar este episodio de gran manera con un helado que va a sorprendernos y que posiblemente cause algo de controversia. Pero de verdad, una vez que lo prueben se van a enamorar de él. Solo cuatro ingredientes y tenemos sabores extraordinarios. En el tazón ya tengo aquí yogurt. Es un helado de yogurt con aguacate. Así es. De verdad, es una delicia. Entonces vamos a agregar precisamente la pulpa del aguacate sobre el yogurt que puede ser griego o bien un yogurt natural sin endulzar. Y consejo importante y además que le brinda un gran sabor y nos ayuda a evitar que se oxide precisamente el aguacate, que se vuelva oscuro, digamos. Vamos a agregarle acidez. Es jugo de limón que hace un disparo en el paladar bastante interesante. Vamos a agregarle también la parte dulce. Miel podría ser otro endulzante. Y aquí pongo suficiente para que se perciba. Unas tres cucharadas, cuatro. Y listo. Así. Cortamos. Y lo único que resta entonces es colocarlo, toda esta mezcla, hacia nuestra Power Blender Max para entonces tener una mezcla homogénea. Me llevo todos los ingredientes uniformes. Nos ayudamos del líquido para poder licuar y va para adentro. Ahí está. Todo va hacia el interior. Y una vez que la mezcla esté homogénea, voy a regresar al tazón. Así es que ahí está, que no se desperdicie nada. Y me encantan nuestras espátulas de silicón de Royal Prestige, que no dejan absolutamente nada en el tazón para que no se desperdicie. Ahí está toda la mezcla. Ahora, limpiamos, trabajamos de gran manera. Y ahora sí, que la Power Blender Max haga su trabajo. Después de estas 24 horas o más, tenemos ya la mezcla de yogur de aguacate. De verdad, lo tienen que probar. Igualmente, 10 minutos antes del congelador va para afuera para que entonces comience a perder estructura y podamos pasarlo por mi extractor de Royal Prestige en, digamos, trozos de este tamaño. Siempre colocando nuestro accesorio para que caiga esta mezcla. La verdad es que es sumamente sencillo tener un postre rico, fresco, hecho en casa, lo cual es maravilloso, que podamos compartirlo y realizarlo en familia. Voy a terminar toda la mezcla y les muestro la consistencia y la textura que es de otro nivel. Quiero mostrarles. Tiene nada más cremosa, uniforme, consistente. Estoy encantado de compartir estos consejos acerca de los helados y los sorbetes. Es momento de que los pongas en práctica y ya lo sabes, con Royal Prestige nunca dejas de sorprenderte. Me despido, soy el chef Omar Sandoval y nos vemos en el siguiente episodio de Cocinando al Próximo Nivel con Royal Prestige. Gracias. Gracias.